¿Qué ha quedado en la Universidad Autónoma de Nuevo León? En gran cosa, los sindicatos seguimos moviéndonos, hoy Zacatecas empieza con una problemática fuerte, iremos la próxima semana a Sinaloa a tratar otra vez de presionar para que los presupuestos que se están asignando a las universidades sean más sustantivos en el ámbito de que nosotros dependemos como institución y nuestros trabajadores, todos dependemos de los presupuestos federales y estatales. No conseguimos gran cosa, nosotros afortunadamente tenemos una rectoría que se administra bien, tenemos un contrato fuerte donde las prestaciones se pagan en tiempo y en forma, mientras otros compañeros, desgraciadamente hay universidades que no les está yendo tan bien, donde se les pide que dejen algunas prestaciones por el hecho de poderles seguir dando un presupuesto, nosotros hoy en día no estamos en esa condición, pero estamos todos los días trabajando para nunca estar así, le exigimos a la autoridad que se administre lo mejor que pueda y creo que lo está haciendo bien, bastante bien. Tú comentaste acerca de que no los tomaban muy en cuenta porque no eran rijosos, el presidente viene de una lucha de masas, protestas, etc. ¿No han visto la estrategia de poder ponerle ahí a la mitad de los trabajadores de la organización nacional a la presión directa o no hay permiso? No, no, sí, definitivo, sí lo estamos planteando, no más que nosotros decidimos en un momento dado que a través de la Comisión de Hacienda, en la Cámara de Diputados, la de Presupuestos, la Secretaría de Educación Pública, Hacienda, que es donde salen los dineros, pues es donde de alguna manera tenemos que presionar nosotros, o sea, definitivamente. Nosotros creemos y creemos que esa debe ser la idea, de aquellas personas que se porten bien, les vaya bien y aquellos que no se administren bien, pues que no les vaya tan bien. Yo, como lo he dicho en todas partes, si hay rectores que abusaron de los recursos, pues que los metan a la cárcel y que estén donde tengan que estar, pero no por eso se puede enjuiciar a toda una institución, a toda una universidad pública, todo un proyecto nacional en el ámbito de decir que las universidades no se administran bien. Hoy en día nosotros no tenemos, gracias a Dios, ningún problema. El fondo de pensiones que hace año y medio, dos años, debería andar más o menos en 8 mil millones, ahorita andamos en 9 mil 100 millones de pesos. Tenemos un rector que recuperó recursos y que los metió directamente al fondo. O sea, los transjubilados, hoy en día, afortunadamente, se les paga el aguinaldo en tiempo y forma, se les paga su quincena en tiempo y forma y el servicio médico, estamos presionando para que no se pierda. Tenemos algunas limitaciones porque se batalla para conseguir medicamentos, pero afortunadamente, el recurso económico, hasta donde lo vemos en los informes, ahí está. Y eso, insisto, se agradece, que la universidad sea responsable en ese sentido. ¿El presupuesto en este año aumentó? El de la universidad, sí, se aumenta lo que se aumenta generalmente, el 4%, 4 o 5%. El problema no necesariamente es si aumenta o no, es cuando llega. Porque a nosotros ya revisamos contrato, afortunadamente, y a nosotros trae retroactivo el primero de enero. Y si a la universidad no le llega el dinero, tanto el dinero que llega de la federación, que llega al Estado, y luego el Estado se lo da junto con el presupuesto que tiene asignado el Estado para la universidad, pues la universidad, por lo pronto, tiene que asumir ese pago del 4% o el 6.33 con el impacto de los tabuladores de todos los trabajadores. Y afortunadamente, tiene el recurso para hacerlo. Generalmente, llega casi hasta finales del año ese 4% de aumento. Pero eso no es un aumento, porque el 8.5 o 6 fue el... Nosotros aumentamos el 6.33, más un aumento en el bono de despensa del 13% y un bono de seguridad familiar, que es un dinero en efectivo del 17%. O sea, tenemos prestaciones que no nada más el tabulador es recurso, todo lo más es recurso. Tenemos una universidad que nuestras becas de nuestros hijos son gratuitas, el servicio médico está funcionando como tal, préstamos, el Infonavit para la segunda generación. O sea, no nada más es el impacto del tabulador. Alrededor de ahí hay muchas prestaciones que fortalecen la economía del trabajador. ¿Me refería al presupuesto general de la universidad, que si es el 4, 4.5, ni siquiera resarció la inflación? No, no, para nada. Por eso le agradecemos a la universidad que se administre. Hacer con menos, pues ahí también se le ve a los directores que se administran para tener instalaciones decorosas. Pero no, no, no resarse para nada la inflación. Pero si tú vas a los otros, que nosotros tenemos nuestro propio servicio médico, y tú quieres comparar la inflación de un medicamento con la del tomate, no tiene nada que ver. La inflación de los medicamentos es dos o tres veces mayor. Y entonces hay que sostener esa estructura. Y nosotros, el sindicato, tiene que estar atento a que la estructura siga funcionando, que siga mejorando, y que no vaya a haber después con que no hay recurso para esto o para lo otro. Afortunadamente, en lo que nosotros nos dan los números, vamos bien. Finalmente, el rector habló de la autosustentabilidad parcial de hace más de un año, que le ayudaron las preparatorias, las facultades, a obtener recursos propios, con imaginación, con talento, a usar el sello de la universidad. ¿Esto no ha funcionado desde tu punto de vista? No, yo supongo que sí, porque las escuelas siguen funcionando. Nosotros hemos seguido creciendo en la cantidad de estudiantes, pero no el presupuesto. Si tuvieras el presupuesto del 2013 hasta el 2023, nos han dado, por decir algo, un 70% aumento en el presupuesto. Pero en el caso de los gastos es más de un 150%, porque hemos aumentado casi en un... En un 100%, pues no tengo que en un 100%, pero en un 70% hemos aumentado la cantidad de estudiantes. Hoy tenemos arriba de 200 mil y cacho estudiantes. Y cada uno cuesta. O sea, cuesta una lana. No lo digo en el sentido peyorativo, pero un estudiante a nivel nacional debe andar costando. Nosotros somos de las universidades que relativamente les cuesta menos. Andarán unos 62 mil pesos por año. Lo único que nosotros, lo que nos quejábamos en el caso particular con los diputados, es que no es factible que un policía, y lo digo con todo respeto, sin el agravio a la policía, le cueste al gobierno 500 mil pesos anuales, cuando a un estudiante le cuesta 60 mil. No hay una paridad. Y eso es lo que hemos venido discutiendo. O sea, ¿dónde vamos a romper esta situación? Pues el hecho de que tengamos más estudiantes. Pero yo creo que el esfuerzo se ha hecho a tal lado de que no se le han cerrado las puertas a casi ningún estudiante en el ámbito de seguirnos sosteniendo con los mismos presupuestos que cada vez son menores. En el caso de la gratuidad, yo me tocó estar en un evento en la Ciudad de México donde el subsecretario Conchello determinaba que iba a haber un presupuesto especial para aquellas universidades que iban a tener un impacto más fuerte. El impacto con nosotros sería casi 2 mil millones de pesos. Pero no lo han resarcido, nomás pusieron 700 millones y ahí lo dejaron. Entonces, yo entiendo y es bueno que aparezca la gratuidad. Definitivamente, yo vengo de una universidad pública y popular, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. No más era pública, era popular o es popular. Eso no es malo. O sea, está bien el hecho de la gratuidad. Y que aparezca en la Constitución es bueno porque podemos pelearla todos los días. El problema es que se determinan cosas que no están sustentadas económicamente. Y ese es el problema. Cuando no están fondeadas y cuando un juez dice todo el mundo tiene derecho, está bien, nos da mucho gusto. Pero, ¿cómo lo fondeas? ¿Con qué lo pagas? Nosotros hoy la gratuidad batallaríamos enormemente para sostenerla. Pero te puedo decir que la universidad otorga miles, miles de becas. Y tú lo sabes. Fíjate, 193 mil becas entre preparatoria, facultad, posgrados, etc. ¿Algo más que quieras decir? No, 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 todo bien. Estamos ahí en las órdenes del sindicato. Me da gusto verte. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!